Y no la llegué a conocer, pero gracias a todas vuestras cartas he ido conociéndola poco a poco. Lo que me ha dado mucha pena es no haberla podido conocer de verdad. Y espero que donde esté, bueno, supongo que no se está viendo a todos y que me agradezca de que todos estemos aquí. Todos la queríamos mucho.